Bienvenidos a una nueva entrega de autores de historias. Como parte del ciclo de entrevistas a cineastas, hoy contamos con la presencia de Mario Mitrotti, director y productor de cine y televisión, reconocido no solo a nivel colombiano, sino latinoamericano. Ha participado como director, productor y hasta guionista de producciones como Al Paredón, Corralejas de Cincelejo, El Candidato, Las Cuatro Aves del Amor, Mujer de Fuego y de producciones de televisión como Pandillas Guerra y Paz, Los Victorinos de Telemundo. Ha dirigido más de 2.000 comerciales y actualmente es el presidente de directores audiovisuales, Sociedad Colombiana de Gestión y Alianza de Directores Audiovisuales Latinoamericanos. Muchas gracias por la asistencia, Mario. Bienvenido a Autores de Historias, al Departamento de Historia y a la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por haberme invitado y espero que esta reunión clarifique muchas cosas sobre el oficio del director. Ok, como es habitual en nuestro programa, empecemos por el principio, por los orígenes, por su ascendencia, por la proveniencia geográfica. Cuéntenos, ¿cómo fue que terminó el apellido Mitrotti en Sudamérica? ¿De dónde proviene? Bueno, el apellido Mitrotti es un apellido italiano, pero hasta donde yo sé, un tío mío que fue de parte de mi padre, creo que fue el único tío que estudió, porque los demás si llegaron a hacer bachilleres fue mucho, él era como un técnico agroindustrial, y él se puso a averiguar de dónde venía el nombre, el apellido Mitrotti, porque el apellido Mitrotti está muy cerrado en una pequeña población del sur de Italia, que se llama Monopoli, cerca de Bari, la región de Lepuglie, que queda enfrente de Albania, en frente de Croacia, y él averiguó que por allá en 1780, algo de esos, un albanés, griego, croata, cruzó hacia Italia, seguramente huyendo, no debería haber sido una persona muy normalita, muy legal, y llegó a, se llamaba Mitropoulos, que Mitropoulos es un nombre muy, muy normal, muy popular en Grecia, y se cambió por Mitrotti, lo volvió italiano, y cualquier Mitrotti que tú veas en el mundo, siempre proviene de esa región, entonces pues, fue una cosa como interesante saberlo, pero, sabrá si eso es verdad o eso es mentira, yo no tengo idea. Ok. ¿Cómo entonces fue que llegó a Latinoamérica? ¿Cómo llegaron los Mitrotti? ¿En qué época de la historia? Mi papá era un inmigrante italiano en los años 20, llegó a Argentina, como a los 18 años, 19 años, muy joven, y pues, no sabía hacer nada, y en qué empezó a trabajar, en construcción, comenzó a aprender, pues los inmigrantes tienen eso de que, o aprendes rápido o te mueves de hambre, ¿no? Entonces, aprendió, estuvo trabajando en los muelles de Buenos Aires, y aprendió un poco el manejo del concreto armado bajo el mar, decidió irse a Estados Unidos, pero por el lado de Chile, por abajo, por Tierra del Fuego, y paró el barco en Buenaventura, y él se bajó del barco, no había, los muelles estaban, hubo un incendio, hubo una explosión, algo de eso hubo en Buenaventura, al final de los años 20, y te montabas en una lancha, llegabas a la orilla, y un muchacho, un moreno, te cargaba en los hombros, y te llevaba a la orilla, para que no te mojaras, y cuando se bajó mi papá, le preguntó, ¿qué le debo, señor? Y el moreno le dijo, un dólar, entonces dijo, un tipo que me cargue tres pasos, y me cobre un dólar, es que aquí hay mucha plata, averiguó, se dio cuenta que en Buenaventura había un italiano, que tenía una tienda, y que todos lo manejaban con morrocotas de oro, y bueno, para hacerles el cuento corto, se quedó hasta 1940, 41, que lo expulsaron de Colombia, él trabajó en la construcción de los muelles de Buenaventura, trabajó en el Teatro de Cali, de la Plaza Caicedo, etcétera, etcétera, y en ese tiempo, conoció a mi mamá, que era una campesidita del Valle del Cauca, de un pueblito que se llama Buenos Aires, Cauca, yo estuve la última vez, como hace 30 años, y era un pueblito de dos calles, de tierra, espero que haya mejorado, y pues, se enamoró de mi mamá, y bueno, se casaron, y en el año 40, 41, Colombia comienza sus escarceos con la Segunda Guerra Mundial, y le declara la guerra al eje, el eje Alemania, Italia, Japón, mi papá italiano, entonces le dicen, en 48 horas, vas a la campa de concentración de Fusagasugá, con los japoneses, con los italianos, con los alemanes, o te largas del país, él tenía varias propiedades en Buenaventura, era un hombre ya acomodado, y pues le tocó vender todo en 48 horas, por supuesto, lo regaló, y, genial, en vez de irse a un país normal, se va a Panamá, Panamá, por el canal de Panamá, tomado por los americanos, y por supuesto, apenas llega, lo meten preso, entonces, duró preso un tiempo, y yo nací en un campo de concentración americano, de Panamá, por eso nací en Panamá, en Colón, por supuesto, un campo de concentración americano es un country club, al lado de un campo de concentración alemán, ¿no?, o sea, y Colón se quemó, Colón era, es una ciudad parecida a Buenaventura, de madera, se quemó, y pues, los americanos sabían que él era un constructor fuerte, y lo sacaron, y empezó a construir Colón, y, bueno, cuando yo tenía 4 o 5 años, ya este inmigrante tenía mucho dinero, y entonces, como todo inmigrante, quiere volver a su pueblo, pero volver a su pueblo ya como un hombre de éxito, y no como salió de su pueblo, que era un inmigrante de 18 años, que no tenía donde caerse muerto, y entonces, pues, volvimos a Italia, y ahí comenzó mi ciclo de vivir en Italia un tiempo, ya más grande he vuelto a vivir a Italia, en fin, y eso es más o menos la estructura, ¿no? Más o menos, ¿qué edad tenía cuando partieron hacia Italia? Debería tener unos 5 años, y duré como hasta los 10 años en Italia, y luego mi papá, porque mientras tú tengas dinero y estés gastando, y no recibas, pues el dinero se acaba, ¿no? Sí. Entonces, se fue a buscar trabajo a Panamá, no había trabajo en ese momento, y encontró trabajo en Venezuela, entonces, fuimos, volvimos, hubo varios viajes antes de establecernos en Venezuela, porque mi papá consiguió trabajo en Venezuela, y la primera vez que llegué a Venezuela, que él tenía, o sea, después de haber sido un hombre muy rico, es que toda mi vida fue como rico-pobre, rico-pobre, ¿no? La primera vez que llegamos a Caracas, mi papá tenía un amigo, que era el dueño de un bar, una especie de bar Burdel, ¿no? Un bar que se llamaba el Bar Caracas, y ahí vivimos como un mes o dos meses, hasta que mi mamá dijo, vaya, sea el carajo, chao, y se volvió a Italia. Al cabo de un tiempo, volvimos, ya estaba mejor, y volvimos a vivir en el segundo piso de una casita de un barrio clase media-media. En los libros de García Márquez, él nombra mucho a un moreno, a un negro, que se llama Blacamán. Blacamán era como una especie de mago. La segunda vez que llegué a Caracas, vivíamos en la casa de Blacamán. O sea, Blacamán no es un invento de García Márquez. Blacamán es un ser que existió de verdad. Era un moreno alto, de pelo blanco, o sea, era ya bastante mayor, y era una maravilla para nosotros, para mi hermano mayor y para mi hermana mayor, yo soy el menor de la casa. Porque este señor tenía gallinas en esta casa y al lado había un potrero. y a las cinco de la tarde este señor salía, nosotros llegábamos del colegio y de una nos quedábamos al lado de Blacamán porque él llegaba al potrero sin decir nada, se quedaba callado y las gallinas se ponían como en fila india y entraban a la casa. Entonces, para nosotros era una maravilla ver a un tipo que no hacía nada y que las gallinas le hacían caso. Luego ya pues comenzó a estar mejor mi papá y pues ya pasamos a otras casas, ya volvimos a ser niños bien. Y pues viví en Venezuela 18 años. Estudié en Venezuela. Quedémonos ahí un momento en la parte del estudio. Usted igual alcanzó a estudiar en Panamá, en Italia, luego regresan a Venezuela. O sea, lo que tú alcanzas a estudiar en Panamá hasta los cinco años, o sea, prekinder, cosas esas. En Italia sí estudié, pero una hermana de mi papá era la directora del colegio de ese pueblo. Entonces, aunque nos la pasábamos viajando, yo siempre pasaba porque la directora del colegio era mi tía. Cuando llego a Venezuela ya no había tía ni había nada. Entonces, en vez de entrar a X curso, me entraron como dos cursos más bajitos porque los demás eran cursos que me habían regalado, más o menos, ¿no? Y comencé a estudiar en Venezuela, pues terminar primaria y bachillerato en el colegio Lasalle. Y en verdad, pues sí, tenía mucha inclinación por el cine, por la televisión, por todas estas cosas, por el audiovisual en general. pero dije, pues estudiamos medicina y entré a la Universidad Central de Venezuela, que es como decir la Universidad Nacional de Colombia, que los exámenes de admisión, especialmente medicina, son bravísimos. Entonces, éramos un montón de gente, yo hice el examen y fui uno de los, creo que eran como 40 o 50 que entraban y yo fui uno de los que entró. Y estuve, claro, inmediatamente entré al teatro universitario y aunque a mí nunca me interesó ser actor, pero no había una escuela de cine, no había... a mí lo que me interesaba era ser director, pero era lo más cercano y pues estudié arte dramático y como en el cuarto semestre me retiré de la escuela de medicina porque quería hacer teatro, quería hacer cine, quería dedicarme a otras cosas, ¿no? Y pues, claro, por supuesto, eso fue el drama grandísimo porque aunque mi papá no vivía con nosotros, ya se había divorciado de mi mamá, siempre hay una relación y pues me salí, por supuesto, me salí de medicina, me salí de la casa, me sacaron de la casa y me tocó empezar a ver qué hacía en la vida y mi hermano estaba casado con una chica que esa chica tenía un tío y ese tío era el único productor de cine en Venezuela, entonces se llamaba Lorenzo González Izquierdo y me contrató para una película, una comedia entre Venezuela y México dirigida por un mexicano que se llamaba René Cardona Jr. yo en mi vida había hecho algo de cine y el día que llegué, pues Caracas, trópico, calor, nadie se pone corbata, ¿no? Yo tendría 19 años y me puse corbata, me puse un traje negro, cuando llegué a la productora, yo era el segundo asistente director, no tenía ni idea de nada, pues había estudiado mucho cine, mucho Einstein, mucho Pudok, y mucha cosa de libros de cine en la universidad y el primer asistente director era Ciro Durán, un director colombiano, después fuimos socios y somos hermanos durante 30 años, pero Ciro era el primer asistente y Ciro sí tenía experiencia y Ciro me empezó a enseñar todo y fue, pues de ahí nos hicimos grandes amigos y estuvimos en esa película, hay una anécdota que creo que se las conté, que es chévere, es una anécdota bonita, que en la oficina había mucha gente y el director nos dijo a Ciro y a mí, vámonos a mi apartamento, porque estamos haciendo el desglose del guión, dónde están las escenas, etcétera, y allá vamos a trabajar con más calma, fuimos al apartamento del director, que es un apartamento alquilado por la productora, yo me senté acá, ahí estaba el director y aquí estaba Ciro, allá al fondo, detrás del director había un pasillo, y bueno, estábamos trabajando, ya pues me había quitado la corbata, me había quitado el saco, en fin, porque todo el mundo se rió, porque yo llegué de corbata, no sabía, y cuando estábamos trabajando en un momento, detrás del director en el pasillo, yo veo que de un cuarto al otro, cruza una mujer desnuda, de pelo platinado, en tacones altos, yo de verdad dije, no, esto, yo me lo estoy inventando, pues claro, entré a trabajar en cine, y todo el mito de la cinematografía, pues, yo me lo estoy inventando, bueno, seguí trabajando, pero siempre miraba a ver, y de repente, cruza de nuevo, y ya no puede ser, no, o sea, es verdad, no, ya no pude trabajar más, porque además era muy bella, era una Marilyn Monroe, de pelo platinado, tacones altos, preciosa, y en un momento dado, veo que esta mujer, desnuda, se viene caminando hacia el director, que estaba de espalda a ella, desnuda total, y lo abraza, por la espalda, y él le dice, hola libertad, no jodas más, vete a vestir, ¿no? en esa época, si ustedes, que son historiadores, buscan, existía una actriz, existían dos actrices argentinas, del cine erótico, una era Isabel Sarlick, de pelo negro, y una era de pelo platinado, que imitaba a Marilyn Monroe, que se llamaba Libertad Leblanc, esa señora, era Libertad Leblanc, ¿ok? y bueno, eh, una entrada al cine, que el primer día, te pase eso, es imposible salirse del cine, es imposible, ¿ok? me pareció una historia muy linda, porque, porque, pues, después nos hicimos amigos, eh, hasta, un día, mi ex mujer, me mandó, un poco de, de, unas cajas, que yo había dejado, en mi antigua casa, ¿no? donde vive Ciro, Durán hoy en día, eh, y entre esas cajas, vi fotos, de Libertad Desnuda, que yo le había tomado, en un momento dado, el director se fue a México, por alguna razón, y ella me dijo, Mario, tómame unas fotos, y yo dije, no, esto es lo mío, esto es lo mío, nada, nada, le tomé fotos, me dio un besito en el cachete, nada más, no pasó nada, pero me encontré las fotos, el otro día, y, y bien, es una, es una linda historia, ¿ok? no todo es serio, bueno, Mario, usted creció con ocho y medio de Fellini, creció también con Antonioni, con Bergman, con el cine intelectual argentino, con el popular mexicano, pero creció en una época muy particular, que es en los años cincuenta, en los años sesenta, en Venezuela, el pacto de Punto Fijo, Marcos Pérez Jiménez, ¿usted de pronto reconoció algún cambio dentro del cine y la televisión en Venezuela, en esta transición, digamos, entre los militares y el pacto de Punto Fijo? Con respecto, en ese momento, Venezuela en la televisión pasaba mucho cine argentino, ¿no? Y a mí me gustaban mucho las películas argentinas, eran unos melodramas como mejor elaborados que el melodrama mexicano, pero yo era un tipo muy pegado a ver películas de Bergman, a ver películas más de altura, o sea, teniendo diecinueve años, yo me veía el ciclo completo de Bergman, y que hoy en día es difícil, es pesado verlas, ¿ok? Yo me conocía todo el neorrealismo italiano, en fin, yo era un ratón de biblioteca, era un tipo bien jarto, ¿no? Porque un muchacho de diecinueve años, que no hacía deporte, estaba metido todo el tiempo en teatro, en el arte, en leer cosas, en ver películas difíciles, pues, debería ser un tipo bien jarto, ¿no? Yo hoy en día lo veo con respecto a mis hijos, y digo, ¿quién me soportaba? Pero bueno. Y, después de él, cuando entra la democracia, pues, empieza a ver como una cosa más abierta, ya había, se respiraba otro aire, ¿no? que siempre la democracia es mucho mejor que cualquier dictadura, ¿no? Y sí, hubo un cambio, en ese momento, Venezuela era muy fuerte en telenovelas, en lo que se llamaba el culebrón, que era la telenovela esa, bien melodramática, bien a la antigua, y Venezuela fue un país muy importante, a nivel de telenovelas, y se hacían muchas películas, y yo, cuando, después de hacer esta película, hice otra, hice otra, hice, hice varias películas, como asistente director, ya me volví un asistente, ya Ciro trabajaba por su lado, y yo por el mío, él hacía otras películas, yo hacía otras, por ejemplo, yo hacía, Ciro hacía muchas películas francesas, porque él habla francés, y yo hacía muchas películas italianas, porque yo hablo de italiana, o sea, Venezuela se hacían muchas películas extranjeras, la gente iba mucho a filmar, y ahí empezamos, y bueno, ya tenía un dinero propio, y dije, bueno, voy a estudiar, entonces también me metí en el, en ese momento el centro experimental de cinematografía italiana, era muy importante, era como decirte hoy en día, la Universidad de California, ¿no? Y, hice el examen en la embajada italiana, pasé, fui, hice el examen oral, y pasé, y, el centro experimental solamente aceptaba 10 extranjeros, ¿no? Y yo en ese momento era un panameño, ¿ok? Y bueno, me quedé, e inmediatamente me ofrecieron trabajo, en ese momento había una moda, en el cine ha habido modas, el cine de Kung Fu, por ejemplo, eso fue una moda, pero antes del cine de Kung Fu, hubo la moda del Spaghetti Western, de las películas de vaqueros hechas en Italia, hechas en Francia, hechas en, especialmente en España, en Almería, se hacían todas las películas, por un puñado de dólares, Clint Eastwood sale de ese tipo de películas, etcétera, y estuve trabajando un rato en Almería, y como ya era un experto en, en cine de vaqueros, como asistente director, Ciro me llamó, Ciro vivía en Venezuela, y me dijo, quiero hacer una película, de bandoleros colombianos, en Colombia, ¿por qué no te vienes y lo hacemos? Y yo, no, chévere, ya, ya el cine de Spaghetti Western estaba, un poco cayendo, y me vine a Colombia en el año 67, como te puedes dar cuenta, soy bastante viejo, ¿no? La cédula, ¿no? Yo no, y, en el año 67, llegamos a Colombia, y nos fuimos a Villa de Leyva, Villa de Leyva era, sigue siendo una maravilla, pero hoy en día, es una maravilla llena de carros, en esa época no habían carros, bueno, no había carros en Colombia, no había nada, ¿no? Los carros olían a, a humo, los únicos taxis eran radio real, ¿no? En fin, nos fuimos a Villa de Leyva, que era un pueblo, hoy lo sigue siendo, pero antes era más bonito, e hicimos una película que se llamaba Aquileo Venganza, dirigida por Ciro Durán, Aquileo era una película de bandoleros, pero con un tono muy western, y, bueno, hasta yo actúo ahí, Ciro actúa de, yo actúo de un vaquero que matan, pero a Ciro actúa de un cura, ¿no? En fin, hicimos la película, y, bueno, me regresé a, a Venezuela, Ciro, la película se editó en Venezuela, ¿no? La producción era de Tuna Film, de un laboratorio venezolano, y después armamos, conseguimos, había una película francesa muy famosa, que se llamaba El Salario del Miedo, de Henry George Clouseau, Henry George Clouseau, tuvo mucho éxito con esa película, escrita por él también, y conseguimos un guión de Henry George Clouseau, a un buen precio, y armamos una coproducción con Francia, no teníamos un peso, pero teníamos una, éramos muy agresivos, ¿no? Y con Ciro armamos la coproducción con Francia, con Italia, con Colombia y Venezuela, y nos vinimos a Buenaventura, porque era una historia de barcos camaroneros, de unos soldados, unos marineros, que encuentran en un barco camaronero, cuando sacan los camarones, una bomba, entonces, ¿cómo desarmo esta bomba antes que explote? Eso es la historia de suspenso. En esa película, la terminamos, y en Colombia salió, la pusimos para ya salir a distribución, y se nos atravesó Noemi Sanín, que era ministra de comunicación, en esa época existía el comité de censura, y resulta que en la película Carlos Muñoz, hacía el amor con una chica que se llamaba Chela Arias, y se le veían las nalgas a Carlos Muñoz, y por las nalgas de Carlos Muñoz, Noemi Sanín y su comité de censura, prohibió la película. Entonces nosotros dijimos, qué maravilla, que te prohibían la película, chévere, pues se va a armar un escándalo, pero la prohibición duró año y medio, ok, entonces claro, cuando ya la sacamos al aire, ya nadie se acordaba del escándalo, entonces pues, no pasó nada, ok. Cuando terminamos, la muerte escucha, que así se llamaba, la muerte escucha, porque la bomba comenzaba a sonar, tic, 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 por eso es que la muerte, que es esa bomba, escucha, yo me volví a Venezuela, Usted solo vino a Colombia para grabar, yo vine a Colombia para hacer Aquileo Venganza, me volví y volví a hacer la muerte escucha, o sea, yo vivía en Venezuela, pero entre Aquileo y la muerte escucha, o sea, en Aquileo, aparecen dos hermanas, Joyce y Bela, Joyce se enamoró de Ciro, y era como la script de la película, y la hermana, Bela, estuvo conmigo, y era la directora de arte, y bueno, me casé con Bela, en todos los líos del mundo, porque Bela es judía, yo no soy judío, yo no soy nada, pero bueno, y era un lío esos matrimonios, hoy en día siguen siendo, pero en ese momento era un lío, entonces nos casamos en Venezuela, escondidos, y cuando vinimos a Colombia, que creíamos que no nos iban a dejar casar los padres de ella, pues sí, es que hay unos judíos que son muy de avanzada, y los padres de ella eran muy de avanzada, y hasta nos festejaron el matrimonio y todo, y entonces nos casamos, por lo civil, por supuesto, y volvimos a Venezuela, en medio de las dos películas, de cuando terminamos, La muerte escucha, y ella consiguió trabajo, vendiendo libros, y era muy buena vendedora de libros, vender libros es la cosa más difícil del mundo, pero yo quería hacer cine, y ya no había cine, o sea, son etapas, había una etapa donde se hacían muchas películas en Venezuela, y de repente no se hizo más nada, y la cosa comenzó a estar mal, y un amigo me dijo, métete a publicidad, para una persona como uno que estudió, que era un intelectual del cine, hacer publicidad era un poco la prostitución, pero dije, bueno, entre la prostitución y morirme de hambre, pues la prostitución, adiós, y me metí, me ofrecieron un trabajo en Yogan Rubica, una agencia de publicidad muy grande, y la primera cosa que me tocó hacer, fue el lanzamiento de Chrysler Venezuela, de los carros Chrysler, del año 69, y era una campaña muy bella, con mucho dinero, y me tocó dirigirla, entonces claro, entré por la puerta grande, hice unos comerciales, muy, con una gran creatividad, y con todo el dinero posible, y con tigres, con cosas, era una cosa bien bonita, y entonces claro, pues fue un éxito, entré por la puerta grande a la publicidad, y pues claro, de ahí para adelante, comencé a hacer cosas, en el año 70, ya muy bien, carro, apartamento, todo muy bien, ¿no? Acababa de nacer mi primer hijo, Karim, era tan, tan revolucionaria mi mujer, que siendo judía, le puso un nombre árabe, ¿no? Karim, bueno, y, en ese momento, pido, tengo unas vacaciones, de una semana, una cosa así, y había, con un amigo, habíamos hecho un, un guión, de un cortometraje, que se llama El Paredón, y en tres días, yo tenía una semana de vacaciones, en tres días, hice al Paredón, en 35 milímetros, blanco y negro, y, en tres días, en tres días, y, primero, y, ya es, así, en tres días, y, en четijk cucumbers, sin embargo, y, 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 ¡Gracias! Mario, Alparedón se filma en 1970, a pesar de que ya es la época que usted nombró de la democracia, Alparedón tiene la influencia de mayo de 68 en París y es una crítica directa a la iglesia católica, a una institución muy pobre, como el ejército y los militares en general, es una crítica a los extremos y tiene un mensaje, la última escena podría decir que es un mensaje de mesura, de ir más bien por lo neutral de alguna manera. ¿Usted después de que hizo Alparedón recibió alguna reacción por parte de las instituciones que digamos fueron objeto de la crítica? Bueno, cuando hicimos Paredón, Paredón es un corto de 14 minutos y pues los cortos no tienen mucha salida en los cines, pero fue una película que tuvo mucho éxito en festivales muy rápido, ¿no? O sea, en el año 71 ganó un montón de premios y un teatro especializado en cinearte, que no me recuerdo cómo se llamaba, sé que era un teatro de la prensa, un teatro de alguna asociación de periodistas y cosas de estas, pidió la película para ponerla junto con La Monja de Monza o una película de esas que estaba de moda en ese momento e inmediatamente comenzó a haber problemas. El ejército intentó confiscar la película, la iglesia católica se puso en contra, pero en verdad la película es un planteamiento sobre la democracia, ¿no? No es que está en contra de los militares, está en contra de los militares que apoyan las dictaduras, está en contra de la religión que apoya a los extremos, que no es democrática, en fin, no es que esté en contra de ciertas instituciones. Pero son instituciones que si hoy en día se ponen bravas apenas las criticas un poquitico, imagínate en esa época, pues estaban todos así. Resulta que en ese momento en Venezuela surge un movimiento que se llamaba el MAS. El MAS se llama Movimiento al Socialismo, que para Colombia García Márquez gana el premio Rómulo Gallego, que es un montón de dinero y se lo regala al MAS. El MAS, el líder del MAS era Teodoro Petkoff, que estaba muy ligado, yo estaba muy ligado a Teodoro Petkoff. Teodoro Petkoff fue un poco un Robin Hood de la revolución en Venezuela, un hombre que empezó en la izquierda, en el Partido Comunista, y con el MAS divide el Partido Comunista y funda el MAS. Entonces en ese momento el MAS era muy fuerte y Teodoro me pide que si él puede darle a sus gente, a su gente política, usar esa película para pasarla en barrios, en teatros. Por supuesto, yo le dije con mucho gusto, ellos sacaron unas 100 copias en 16 milímetros y todo el grupo del MAS iba por barrios de Venezuela y de noche proyectaban la película porque el MAS tenía una filosofía muy cercana al Paredón. No es que al Paredón fue hecha para el MAS, es que coincidimos políticamente en lo que queríamos decir, que no era la lucha armada, ni era tampoco la dictadura, sino que era la democracia, era la libertad, etcétera, etcétera. Y la policía comenzó a meter preso a estos muchachos que pasaban las películas. Entonces todo el mundo me decía, al próximo que van a poner preso es a ti. Nunca se metieron conmigo, hay que ser correcto, conmigo nunca se metieron, nunca en ese teatro de la prensa la película siguió proyectándose, iba mucha gente a ver la película, pero en verdad iban a ver un cortometraje, lo otro era por añadidura. O sea, tuvo mucho éxito de público, mucho escándalo, mucha prensa, muchas cosas. En eso viene el Festival de Cine de Cartagena, que yo vengo, que gana premios, etcétera, pero ya Ciro y yo habíamos conversado de que era chévere que armáramos una, éramos amigos, hermanos, que armáramos una compañía en Colombia. O sea, el nivel del cine publicitario en Colombia era muy abajo y el nivel del cine venezolano publicitario era muy arriba. Era como si, como hoy en día es el cine publicitario en Colombia, ¿no? O sea, toda la estructura, los creativos, etcétera, era muy fuerte en Venezuela. Y pues yo trabajaba en esa industria y por supuesto Ciro quería traerme para que la compañía fuera exitosa. No me vine a Colombia porque me estaban amenazando en Venezuela, ni mucho menos. Me vine porque sencillamente me pareció que era correcto, que era un camino de vida más importante, más interesante. En Venezuela yo era un empleado, un empleado bien pagado, todo lo que tú quieras, pero era un empleado. Y aquí era dueño de una compañía. Entonces, por eso fue que me vine con mi mujer, mi ex-mujer y mi hijo pequeño que tenía un año nada más. Y por eso llegamos a Colombia. Ok, Mario. Hay algo muy particular cuando comparamos al Paredón y pues que finalmente no fue objeto usted de censura como tal, sino simplemente las personas que las proyectaban en los barrios. Y sin embargo a usted se le censuraron una película en Colombia. ¿A qué le atribuye usted este fenómeno? Porque en Colombia, si hoy en día en Colombia somos bastante centro-derecha, ok, en esa época éramos totalmente de derecha. Colombia era un país que le hacía mucho caso a la iglesia, mucho caso a... no había tanta prensa libre que ocasionaba lo que hoy en día es Colombia, que hoy en día se discute mucho más. Antes era... y claro, cuando presentamos La Muerte Escucha, que solamente lo único que había era que se veía a Carlos Muñoz un poco desnudo, es lo que decimos, las nalgas de Carlos Muñoz nos hicieron que Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones, nos prohibiera la película año y medio, cosa que nos ocasionó grandes problemas económicos. Bueno, pero Colombia ha evolucionado y hoy en día pues no hay ese tipo de censuras, ¿no? Gracias a Dios. Y pues vamos adelante, ¿no? Gracias. 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 Cuando uno ve al paredón y lo compara con sus otras producciones cinematográficas, encuentra algo muy particular en el final. Normalmente el resto de producciones, digamos, suele tener un fin medio trágico. En el paredón pasa todo lo contrario. ¿A qué se debe esto, Mario? Bueno, primero que todo es un corto y tú tienes un control total, porque yo soy el guionista, el productor, el director, yo soy todo. Entonces, pues yo hago lo que yo quiero hacer. Cuando te metes ya en cine de largometraje, ya pierdes el control, ¿ok? Porque ya es mucho dinero, ya el dinero no es tuyo, el dinero es de otros. Entonces, comienza a enredarse el panorama. Por eso a mí siempre yo digo, hablemos de las cosas. Yo estoy orgulloso de todas mis películas, de las buenas, de las malas, de las telenovelas, todas las traté de hacer lo mejor posible, pero hay unas que uno quiere más que otras, ¿ok? Y por supuesto a paredón la quiero mucho más que cualquier otra cosa. Porque tuve el control, porque lo quise hacer, porque tuve éxito, porque es lo que yo pensaba políticamente en ese momento y es lo que pienso políticamente hoy en día. O sea, yo creo que los extremos están mandados a recoger, yo creo en la democracia, o sea, eso es lo que yo creo. Yo nunca estuve de acuerdo la lucha armada ni la dictadura, nada, yo creo que la democracia, por ahora, mientras inventen algo diferente, es lo mejor, ¿ok? Y eso es lo que dice el paredón. Entonces, lo que dice el final del paredón es, no es libertad o muerte, no es del otro lado, es libertad o libertad, punto, chao, adiós. Pero la libertad no puede ser libertinaje, es democracia, es dentro de un marco jurídico. Eso es lo que yo creo y lo que yo creía. Y eso tuvo mucho éxito y eso fue mayo del 68 en París. Mayo del 68 en París no es llamar a la revolución. Mayo del 68 en París es llamar a la cordura, ¿ok? Que es muy diferente. Entonces, ese final es un final esperanzador, porque yo soy una persona positiva con respecto al mundo político. Yo creo que Colombia hoy en día es mejor que hace 20 años, ¿ok? Yo creo que, bueno, no puedo decir de Venezuela, pero de Colombia sí puedo decir que es mucho mejor y que vamos a algo mejor, que hay discusiones, que hay todo, pero sí hay algo mucho mejor que antes, ¿no? Y en las películas, de golpe el drama, el guión ha hecho que termine mal, porque generalmente terminan mal. Yo trato de hacer películas que no terminen mal, pero siempre terminan mal. Eso es como un mal latinoamericano. Mario Mitrotti llegó en los 70 a Colombia. Crearon, pues, Producciones 1 con Ciro Durán y en cierta medida tomaron una direccionalidad hacia la publicidad. Mario, ¿usted cree que existe un límite al momento de hacer publicidad? Mira, lo que pasa es una cosa. Lo que yo le pido a hoy en día, que soy el presidente de los directores, lo que le pido es pongan los pies sobre la tierra, ¿ok? Es muy chévere soñar, decir, todo lo que tú quieras, pero tengan los pies sobre la tierra. Para hacer una película se necesitan mil millones de pesos mínimos, ¿ok? Y mil millones de pesos no lo consigues a la vuelta de la esquina. Y tienes que hacer una película que recupere los mil millones para poder tener el chance de hacer otra. Entonces, lo que decíamos era montemos una productora con Ciro, montemos una productora cinematográfica y ¿dónde conseguimos el dinero? ¿En la publicidad? Bueno, hagamos cine publicitario. Hicimos cine publicitario y el dinero que ganábamos hacíamos documentales, cortometrajes, largometrajes. Pues hicimos 10 largometrajes sin ayuda del Estado, sin Ministerio de Cultura, mejor dicho, no existía Ministerio de Cultura, sin Focine, sin nada. O sea, era pura empresa privada que hicimos 10 largometrajes. Cada largometraje costaba un montón de dinero, ¿no? Eran coproducciones con México, con Francia, con Italia, etc. Pero tienes que tener una base económica para poder hacer eso. Entonces, hicimos muchos comerciales. En ese momento, cuando empieza Producciones 1 en el año 71, había una productora que hacía comerciales en Colombia, que era un señor, un colombiano creado en Estados Unidos, que creo que hasta fue el ejército americano, que se llamaba Gabriel Camargo, que era muy bueno. Y cuando nosotros llegamos, nuestra competencia era Gabriel Camargo. Y era una muy buena competencia, porque era un tipo que tenía mucha calidad. No sé dónde está, no sé si está vivo, no sé nada. Luego ya, después del 73, 74, comienzan a surgir otras compañías productoras de comerciales en Colombia. Nelson Ramírez, que era el que llamábamos el Walt Disney colombiano, que hacía comerciales animados. El Chino Carvajal, Salazar. En fin, comienzan a surgir cuatro o cinco productoras y ya nos repartíamos el mercado un poco mejor. Hoy en día hay 50 productoras, y por supuesto los precios bajaron ante los precios de publicidad. Eran unos precios interesantes donde te permitía vivir bien y tener un dinero que podrías utilizar haciendo películas. Y no todas las películas dan dinero. Hay muchas que son pérdidas. Y son pérdidas muy grandes. Películas que hoy en día, una película no te cuesta menos de mil millones de pesos. Mario, cuando uno ve la curva de su producción, digamos, profesional, teniendo en cuenta, pues, cinematografía y televisión, si nos enfocamos en cinematografía, uno encuentra que, digamos, que la mayoría de producciones se hicieron fue en los 70 y en los 80. Después de esa época ya no hay más producciones cinematográficas. ¿Cree usted que pronto este periodo, que fue de una amplia producción, estuvo sujeta a lo que nos contó de que simplemente habían algunas poquitas productoras en el país? ¿O a qué sería...? No, no tanto. Habían pocas productoras, pero el asunto es que la distribuidora de cine más grande que ha existido en Colombia se llama Cine Colombia. Cuando nosotros empezamos a hacer películas de largometraje, que la primera creo que fue Gamín, ¿no? y la última en que yo estuve fue Mujer de Fuego, esas 10 películas teníamos el apoyo económico de la distribuidora de Cine Colombia. Cine Colombia pertenecía al Banco de Colombia, no al Grupo Mayagüez, ¿ok? Hoy en día pertenece al Grupo Caracol, al Grupo Santo Domingo, pero en ese momento pertenecía al Banco de Colombia. Y Cine Colombia se comportaba con los productores nacionales, o con algunos productores nacionales, que se comportaba como se comporta la distribución del cine a nivel mundial. O sea, una película que tú dices, voy a hacer una película en Francia, tal y qué sé yo, este es el guión, este es el casting, etc. Pues las distribuidoras te adelantan dinero, o entran contigo de socio, o te ayudan de alguna manera, te lo cobran, por supuesto, esto es empresa privada. Y así se comportaba Cine Colombia con Producciones 1. Hacía ese tipo de cosas, te adelantaba 4, 5 mil, 6 mil dólares, ¿ok? Cuando llega otro grupo a manejar Cine Colombia, se elimina. Chao. Antes, en el mundo entero, los distribuidores pagan el 50% de cierta publicidad de la película, la ficha, las fotos, etc. Hoy en día Cine Colombia no te paga nada, absolutamente nada, no te ayuda en nada, ¿ok? Entonces, todo cambió. Cuando todo cambia, dijimos, no, no, no. Esto es una cosa muy riesgosa, perder 1.000, 1.500, 2.000 millones de pesos, por más que hagas publicidad, no es fácil. Entonces dijimos, quieto, adiós. Entran las leyes, entra la ley de cine y cosas de esas, y se convierte en otra cosa, ya no es... Fíjate que, por ejemplo, otro productor tipo Gustavo Nieto Roa, que hacía películas, comedias, etc., también se retira. En un momento se retira, ahora ha hecho algunas, pero se retiró también. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado cambiaron, porque la distribución cambió su forma de ser, dejó de ser un distribuidor que está metida en el negocio del cine para ser una empresa que vende dulces, que vende perros calientes, ¿ok? Entonces, fue muy diferente. Es muy diferente el trato que recibes de un distribuidor en Estados Unidos, en Francia o en España, al trato que recibe la película colombiana por Cine Colombia, por ejemplo, ¿ok? Sí. No, 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 no. Cuando la Corraleja era cuadra, no quedaba bien la fiesta. Ahora que es redonda, queda mejor la fiesta. Si no hay muertos, no queda buena la fiesta. ¿Cuántos muertos hubo el año pasado? Bueno, el año pasado hubieron como 12 muertos. ¿Fuera de heridos? Sí, fuera de heridos. ¿Y cuántos heridos hubo? Bueno, como eso lo dicen por radio, de que hubieron 50 heridos, hubieron 100 muertos. Y este año, con la clase redonda, queda mejor la fiesta este año. ¿Y cuando hay heridos solamente? Cuando hay heridos, la gente quedó mala la fiesta porque no más hay heridos, hay acorriado. Y entonces la gente se jocullece porque cuando hay muertos. ¿Y entre más muertos haya, mejor? Entre más muertos es mejor. Es mejor, es mejor. ¿Y a ustedes les encanta haber muertos? Ah, pero ¿cómo hace uno? ¿Uno pared a fiestas y hay muertos en su lado? Aún no resecos, el barro y la sangre, apenas salidos los toros, entraron los músicos para iniciar el fandango que sólo la fatiga de los hombres y la noche habrá de detener con la aurora. En 1974 se grabó y se publicó Corralejas de Cincelejo. Ese fue un cortometraje que se hizo con Ciro Durán. Pues en este corto se puede ver digamos la expresión del carnaval muy fuerte. Mario, ¿cuál fue el mensaje que se quiso dar con Corralejas de Cincelejo? Fíjate que pasa una cosa. Muchas veces la gente cree que es que uno llega a una filmación y ya se la sabe todas. Con Corralejas de Cincelejo para nosotros y creo que para el 99% de los colombianos las Corralejas las Corralejas eran una fiesta turística y nosotros pues hacíamos películas de largometraje hacíamos cosas hacíamos documentales y dijimos pues hagamos un documental turístico también ¿no? O sea uno puede hacer muchos muchos géneros. fuimos a Cincelejo y estábamos tan fuera de saber qué íbamos a hacer que el primer día yo me metí al ruedo con una cámara y con un ayudante cuando abren los toriles y yo veo que salen 10 toros miura yo creo que yo nunca me he subido por ahí más rápido y yo creo que en un segundo yo estaba arriba con una cámara además ¿no? O sea no teníamos idea fuimos aprendiendo a medida que sucedían las cosas nos fuimos dando cuenta de que eso no era una fiesta eso era una barbaridad ahí moría gente ¿ok? y la gente se divertía con eso el circo romano ¿ok? entonces filmamos hubo muchos muertos en esa corraleja hubo como 5 muertos no sé cuántos heridos y Ciro estaba con una cámara y yo estaba con otra y filmábamos 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 como al último día ya estábamos de muertos hasta acá arriba ¿no? y con mi ex mujer y con la mujer de Ciro las hermanas y con los ayudantes que teníamos que éramos dos o tres dijimos no ya ya hemos filmado todo no solamente corraleja hemos filmado las fiestas que hacen los ganaderos hemos hecho todo nos vámonos a bañarnos en el mar y nos fuimos a Coveñas a quitarnos un poco todas esas muertes que tanto divertían ¿no? pero que a nosotros nos dejó como cuando salió la película como dejó al 99% del país el 99% del país no conocía que eran las corralejas todos creían que era una imitación de San Fermín en Pamplona España resulta que la corraleja no es eso la corraleja es un negocio primero que todo donde unos ganaderos hacen una apuesta como se sabe cuál es la ganadería más brava la ganadería más brava es la que más heridos y más muertos tenga es tanto que el palco presidencial está aquí y allá abajo está el toril y ¿quién abre el toril? el mayordomo de la finca cuando se acerca a un gentío porque este señor les está tirando trago y camisetas en ese momento da la orden para que salgan los toros y se lleva por delante 10 personas ¿ok? eso es una apuesta entre ganaderos ¿ok? entonces lo hicimos llegamos a Bogotá eso es película eso es cine que había que revelarlo etcétera y comenzamos la edición junto con un cineasta muy bueno que hoy en día es el el director del Teatro Colón de Bogotá que es Manuel José Álvarez que es un intelectual del cine un hombre que ha dirigido películas y ha dirigido televisión comerciales etcétera él y Ciro especialmente editaron y le dieron ese enfoque que tiene Corralejas terminamos Corralejas y bueno Corralejas fue otra película otro documental de cortometraje dura 17 minutos que tuvo muchísimos premios pues ganó ganó el primer premio del Festival de Melbourne ¿ok? el 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 ganó ganó muchos ganó en muchas partes ganó en Londres ganó en todos lados o sea tuvo mucho éxito y esos éxitos hacen que la gente te dé más comerciales y ahí comenzamos a hacer largometrajes el primero fue Gamín etc ok Mario la política es la continuación de la guerra dicen dicen algunas personas y en Colombia el uso de la memoria se mezcló también con la conspiración en 1977 salió el candidato otra película que usted dirigió 76 76 76 en esa película se utiliza el desprestigio digamos que el humor y la sátira para desprestigiar la candidatura de Turbay Ayala a usted lo contrataron para hacer esa película lo contrató el sector conservador como entonces manejar el mundo de los negocios con también con este pensamiento político que usted nos contó que es más hacia lo democrático mira yo compré los derechos de un libro colombiano que es muy bueno que se llama un tal Bernabé Bernal de Álvaro Salón Becerra un escritor muy prolífico que hizo muchas escritas muchas novelas ya murió pero cometí un error yo compré los derechos para cine y uno cuando compra un libro tiene que comprar los derechos para cine y televisión bien y contraté a Jaime Santos que es un actor colombiano para ser un Bernabé Bernal la estaba armando una coproducción con España cuando unos amigos distribuidores de películas de derecha yo tengo amigos de derecha de izquierda y de centro y a políticos también ok y me dijeron mira ya que tienes contratado a Jaime Santos y él está haciendo un papel en los Café Concert que se llama Clima Currutia que era un poco un político hablador de basura de corbatín se parece a Turbay Ayala que era candidato a la presidencia estábamos en el gobierno de Alfonso López ¿por qué antes de que hagas Bernabé Bernal nosotros te ponemos la plata y haces una película sobre Clima Currutia le dije si perfecto no hay ningún problema yo hago comerciales hago películas hago lo que quieran nos pusimos de acuerdo y le dije bueno perfecto ustedes quieren es al personaje Clima Currutia ok si yo le dije mira yo no conozco la primera película que tumbe un candidato a la presidencia ni que tumbe un presidente o sea eso se lo tienen ustedes en la cabeza las películas no tumban nada las películas son películas ok todavía una campaña publicitaria con mucho dinero puede que haga algo pero es una película una golondrina no hace verano le dije bueno ok ustedes no me están diciendo que haga Turbay Ayala ustedes me están diciendo que haga una película sobre Clímaco Urrutia perfecto nos sentamos con Jaime Santo que es un hombre serio que es un hombre bien estructurado nos sentamos con Humberto Martínez Salcedo que ustedes recuerdan era Salustiano Tapia en Sábado Felices Humberto Martínez Salcedo es el papá del actual del fiscal Martínez Humberto Martínez Salcedo era un hombre de centro izquierda muy inteligente ya murió nos sentamos los tres y dijimos perfecto vamos a hacer Clímaco Urrutia pero dándole un trasfondo político o sea que esto no quede en una comedia sino que tenga un fondo político uno no hace películas para hacer películas uno hace películas porque quiere decir algo quiere ayudar en algo a la humanidad ok hicimos el guion y claro había un dinero pero un dinero muy pequeñito hicimos la película en dos semanas y tres días en dos semanas y tres días filmamos filmamos hasta en la alcaldía de Bogotá en el despacho del alcalde el alcalde en ese momento era mahecha y él nos prestó su oficina para hacerlo o sea hicimos muchas cosas hicimos la película con Jaime Santo Pepe Sánchez el gordo Benjumea Carlos Muñoz Humberto Martínez Salcedo o sea todos los los payasos de la televisión estaban ahí metidos nos divertimos muchísimo haciendo la película pero estos estos actores son muy buenos actores de comedia y ellos no solamente dicen el libreto el guión ellos inventan y lo que inventan es muy bueno y bueno nos divertimos mucho haciendo la película pero el problema vino cuando fui a editar las películas normalmente tienen hora y media y el primer corte duró tres horas y media y yo decía pero que quito que quito no puedo hacer una película de tres horas y media fue un lío la edición hasta que por fin logré tenerla en hora y media en esa época teníamos muy buenas relaciones con Cine Colombia con los distribuidores con los exhibidores etcétera la película salió en esa época las películas colombianas hacían un millón de espectadores hoy en día en el 2019 una película colombiana de super éxito hace 100 mil espectadores menos las comedias de Dago García las comedias de Dago García se hacen un montón de plata ok pero bueno tiene detrás a caracol televisión en fin todas las cosas y además que son películas muy bien hechas y el candidato hizo más o menos un millón doscientos mil espectadores perfecto todo muy bien éxito chévere y me sacan un tal Bernardo 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 en televisión y me dañan el proyecto de hacerlo en cine ok bien como a los dos tres cuatro meses de que ya la película no estaba al aire me llaman de la embajada soviética Ludmila no me acuerdo una señora muy simpática muy inteligente que era la agregada cultural de la embajada soviética me llaman yo nunca había entrado en la embajada soviética y me parecía del carajo entrar porque era como un búnker todo misterioso y fui encantadores y me dijo quiero tu película para el festival del tercer mundo de Tashkent en Rusia en la Unión Soviética a mi me pareció muy raro una comedia esto no es una película de festivales ni nada y ella me dijo si claro es una comedia pero todo el trasfondo político es perfecto porque es como hace la derecha pues si es Climacurrutia pero Climacurrutia no es más que un político hablador de basura que lo ponen para quitarle fuerza a la candidatura de un sindicalista ok o sea en el fondo el candidato tiene toda una estructura correcta porque los que hicimos el guion somos unas personas que tenemos una estructura política o sea no somos unos cineatas ahí que mamamos galles ay que lindo no 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 yo todas mis películas tienen una estructura si no es política es humana ok entonces esa película los soviéticos se dieron cuenta que tenía un trasfondo que era serio bien estructurado pero dentro de un marco que era una comedia muy muy de mucha risa es igual que el paredón el paredón es una sátira política dentro de si quieres verla como un chiste lo ves como un chiste ok pero tiene un trasfondo fuimos a Tashkent yo no conocía Rusia fuimos a Tashkent y la película tuvo un éxito de los mil demonios y la película Rusia la compró por mucho dinero fue muy buen negocio pero cuando llegó a Colombia con el contrato de soviets de sport film ahí es donde te das cuenta de que los negocios son una cosa y la política es otra llego a mis socios que me habían yo era socio de la película en el 25% y mis socios les digo bueno vendí la película por tanta plata ¿no? pero necesitamos enviarles de un negativo máster en fin banda internacional traducción en fin unas cosas que valen un dinero que te lo van a reponer pero hay que pagar ese dinero y me dicen no olvídalo haz negocio con los comunistas estás loco le digo no estoy haciendo negocio con los comunistas estoy haciendo negocio con un país esto es un país ok no ok ustedes no se van a meter muy bien me firman aquí que yo me puedo meter y me quedo con toda la plata sí me firmaron claro después que me pagaron la unión soviética y me dijeron hola y cuánto nos toca a nosotros a ustedes no les toca nada que hay un papel que dice que ustedes por política por ser de ultraderecha no quisieron hacer negocios con gente que son de izquierda pues ustedes metieron la política en los negocios y se enredaron bueno yo no estaba haciendo negocios con un grupo guerrilleros estaba haciendo negocios con un país que se llamaba la unión soviética porque soviets por fin pertenecía a la unión soviética bueno fue un buen negocio para mí pero se me dañó el negocio de Bernardo Bernal ese fue uno de los problemas mariusa ahorita la unión soviética la unión soviética la unión soviética mariusa ahorita dijo que usted siempre que hace una película es porque tiene un trasfondo político o un trasfondo humano mujer de fuego cual trasfondo tiene mujer de fuego es la historia de una persona de una mujer que la envuelven en algo que ella no quería una mujer que lo único que hacía era que tenía un hijo con un cretino como le sucede a mucha gente ella tiene una tiendita pero el cretino del marido se mete en drogas mal metido ok y la policía corrupta asesina a su ex marido a su marido y a su hijo eso la lleva por venganza a convertirse en un capo o sea digamos que dentro del mundo del narcotráfico y el mundo de la mafia hay no todos son mafiosos o narcos porque nacieron malos ok de golpe las circunstancias te llevaron es una forma de ver el mundo desde una perspectiva humana ok y a mi me encantan las películas donde hay mujeres fuertes donde hay mujeres que tienen carácter o sea yo siempre me he casado con mujeres fuertes con mujeres que tienen carácter que pueden vivir solas ok eso me gusta mucho y tiene mujeres de fuego tiene todo un trasfondo que no es político pero si es muy humano y si es un poco ver que el mundo no es blanco y negro el mundo es gris y y y y hay que respetar todas las situaciones porque tu no sabes porque esa persona hizo tal cosa que para el mundo es malo pero porque lo hizo quien la llevó de golpe la llevó gente que se supone que son buenas la llevaron a eso como es en este caso es una policía corrupta que la lleva a eso ok que es la única forma que ella tiene para sobrevivir en un mundo difícil un mundo de hombres además ok a mi es una película que me gusta mucho y imposible to make a life there is only one road out of this living hell I've got an opportunity for you to travel to New York or Miami whichever you prefer you know Oscar we don't want anything to do with that you gotta take all that in your stomach one bag breaks and you're dead my dear friend no guts no what never stayed together by chance one of you gets caught other will be able to go on one woman's hope one man's greed one dream that became a nightmare what else are we going to do tropical snow Mario además de dirigir varias películas también ha producido otras tantas entre ellas Nieve Tropical que fue grabada en Hollywood Mario como fue que usted terminó en Hollywood bueno el asunto es que como producciones uno es una empresa y hacíamos muchos comerciales pero hacíamos cortos documentales largometrajes etcétera algunos pues la empresa era la productora a veces yo era productor a veces era Joyce la esposa de Ciro a veces era Bella mi esposa etcétera pero con respecto a Nieve Tropical resulta que eso es un guion de Ciro Durán y yo tuve que ir a Hollywood a hacer una un comercial de pexicola con Tina Turner y Emanuel el cantante mexicano cuando terminé el comercial tengo un amigo americano que es un representante de actores que se llama Ronnie Leaf Ronnie me dijo cuando termines tu película que tardamos como una semana haciendo eso vente a mi casa te invito en Beverly Hills etcétera llegué a la casa de Ronnie ya terminaba el comercial y me dijo le dije hola donde queda el guion de los escritores para para hacer escribir este este guion de Ciro para tener los derechos de autor y todo entonces me dijo pero cual guion es le dije no aquí lo tengo me dijo lo puedo leer claro léelo como a la hora y media viene y me dice esa película ustedes la van a hacer con Francia una coproducción con Francia yo quiero hacer esa película yo yo quiero ser el productor de la película le dije espérate bueno nosotros tenemos un contrato con con una compañía francesa y y pues tengo que preguntarle a Ciro entonces le dije Ciro mira te va a pasar a Ronnie Ronnie quiere Ronnie no es un productor es un representante de actores muy importante entonces Ciro habló con Ronnie Ronnie lo convenció Ronnie le dijo yo pongo tanta plata lo hacemos en Hollywood lo hacemos con actores americanos etc no sonó hablamos con los franceses a los franceses les pareció bien no se pusieron bravos y entramos en el negocio de hacer que ahora ya se llamaba Tropical Snow en vez de Nieve Tropical y comenzamos a hacer la película la película se filmó en Colombia en San Andrés en Bogotá en San Andrés y se filmó en el aeropuerto Kennedy en Nueva York y se filmó en muchas partes de Nueva York y lo terminamos en Los Ángeles nos fuimos a vivir con mis hijos y con los hijos de Ciro y todo ya para esa época ya yo tenía cuatro hijos varones que hoy en día ya son viejos y nos fuimos a vivir a Los Ángeles mientras terminábamos edición etc luego hubo problemas porque porque hay que entender que cuando una persona es dueña del 51% de una película o de cualquier cosa pues manda más que la que es dueña del 49% o sea como en cualquier empresa pero en el cine por ciertos arreglos sindicales especialmente en Europa el corte final lo tiene el director en Estados Unidos y en el mundo entero incluido Europa hoy en día el que el que puso más dinero es más dueño entonces Ronnie dijo perfecto me parece todo muy bien lo que hicieron pero yo quiero editarla de otra manera quiero ponerle otra música en fin era el dueño pues y eso fue un lío porque fueron demandas de para allá de para acá en fin al final nos ganaron porque uno aprende que con un con la gente más grande que uno es mejor llegar a un mal arreglo que a un buen pleito y se hizo Unidad Tropical por supuesto para Ciro cuando la vio después terminada por los americanos dijo que eso era una basura hoy en día ya reconoce que que es una muy buena película que está muy bien hecha creo creo que es la mejor película que que ha hecho Ciro y me gusta esa idea de que de que tú hagas una película y que de repente alguien inteligente eh que la termine le haga una edición que de golpe es diferente a la que tú tenías en la cabeza ponga una música diferente o sea eh hay que aprender que en el mundo entero es así en el mundo entero el director no siempre es el que escoge todos los actores y termina en copia definitiva no eso sucede en pequeñas producciones en las grandes producciones te contratan para que dirijas y y haces la puesta en escena y adiós cuando te vas ok y lo termina gente que es gente muy inteligente gente que tiene buen gusto no son unos imbéciles ok y a mi personalmente en el aire tropical me parece una gran película ok y si he producido eh al final producimos diez películas pero algunas las hacía las producía yo otras las producía mi mi ex mujer otras las producía Joyce la mujer de Ciro en fin producíamos entre todos porque éramos una empresa que se llamaba producciones uno ok luego que yo salí de producciones uno ellos hicieron dos películas más ok que se llamaba y Gracias.